A una semana de la instalación de un tope inteligente sobre el carril izquierdo del bulevar Juan Alonso de Torres, se ha incentivado la educación vial y ha mejorado la circulación vehicular. Lo anterior lo señaló uno de los fabricantes de esta prueba piloto que busca reducir los índices de accidentes por exceso de velocidad y faltas al reglamento de tránsito. El tope inteligente lleva varios días operando frente al Colegio Miraflores, una vialidad que involucra automovilistas, transportistas, motociclistas, peatones y operadores del transporte público y que constantemente sufre de embotellamientos en horas pico. Carlos González, representante de la empresa proveedora, comentó que los automovilistas que son respetuosos de la velocidad no tienen por qué pasar un tope. Ha sido un acierto que eso ha ayudado para los conductores que son respetuosos, de la velocidad y pues no tengan el castigo de pasar por un tope. Los primeros topes inteligentes que se instalaron en el país fueron sobre las calles de la ciudad de Morelia, Michoacán, donde hasta el momento tres dispositivos open. De igual forma, en Puebla está por implementarse y en la ciudad de León, Guanajuato, se replicó la iniciativa y ya comenzó a funcionar. Calculamos, todavía no tengo el dato, pero calculamos que al día de hoy aproximadamente entre un 35 o 40% de los conductores que bajan por esta vialidad, utilizan el carril del tope inteligente y en un 95% lo respetan. El reductor de velocidad vial inteligente fue diseñado para regular el tránsito y al mismo tiempo para reducir los índices de contaminación y consumo de gasolina mediante la medición de la velocidad de los vehículos a través de sensores que monitorean su movimiento. Nuestro sistema reconoce prácticamente desde el inicio cuando el conductor viene respetando la velocidad o cuando no. Y si al principio está excedido la velocidad, el sistema lo reconoce y ya no le permite pasar sin brincar el tope. La prueba del tope inteligente tendrá una duración de tres meses. Después se decidirá si más dispositivos son instalados por las vialidades de la ciudad. Nosotros propusimos esto, no como un tope, porque esto realmente no es un tope, es un sistema inteligente, ¿no? Y le dijimos, le dijimos a ver, que este no era un castigo, sino más bien un premio para el conductor responsable. Y que nos va a permitir, por supuesto, contribuir un poco para crear una educación y una cultura vial, ¿verdad? Y de la que adolecemos. Jorge Hernández, Zona Franca.